Y además de música para el viernes, ¿qué otra cosa podemos recomendar un viernes? El cine con Lu Moreira. Bienvenida Lu, como siempre un placer tenerte con nosotros. Bueno, se viene el fin de semana y sí, cine. Ideal, ideal. Aparte, bueno, va a haber sol, pero de todas formas porque nos dieron buenas temperaturas. Pero como siempre sabemos, el cine nos llena, además podemos ver cine en casa. Siempre hay propuestas de todo tipo con Lu. Y trajimos de todo tipo. Y trajiste de todo y vamos a empezar con celebrar lo que fue el Día del Amigo y a partir de ahí una propuesta de Lu para de alguna forma encontrarnos desde ese lugar, desde esa emoción que nos hace hacer, nos da hacer cosas con amigos. Exacto. Bueno, eso, el 20 de julio fue el Día del Amigo, entonces empecé a pensar ¿por qué no traer una película que tuviera que ver con eso? Entonces pensé en traer Super 8, que vincula las dos cosas, los amigos pero también el cine. Está buenísimo. Está buenísimo. Es una película que pueden ver en HBO Max, además, o sea, está disponible y está a mano. Así que la pueden ver. Ahí están viendo el trailer. Hay muchos chicos jóvenes, hay niños. Sí, aparte hay reminiscencias de los 80, entonces mi generación, por ejemplo, se siente reflejada y cercana. Ajá. Sin hablar de edades, ¿no? Porque no vamos a ver edades. No, qué necesidad de que contemos estos detalles. Pero sí, tiene una cosa muy linda esta película que es que es este grupo de amigos que hacen películas, ahí los están viendo, filman películas con efectos, entonces también buscan formas de hacer efectos especiales y demás. Y cuando están filmando aparece esto que es como un evento super natural. Imponente. Y en realidad no saben si contar o no, quieren ver si quedó algo filmado o no. Y empieza como una investigación a través de qué pasó. Estos niños que en realidad están un poquito desamparados, en realidad no saben si contarle a los adultos, todo este mundo, quedarse entre ellos. Y en realidad es una película muy linda, está producida por Spielberg y no por casualidad, en realidad hay muchas referencias a varias películas. Tremendo productor, ¿no? Comengamos que es una película que uno dice niños, pero con Steven Spielberg. Bueno, Spielberg tiene eso de hacer muchas películas para niños, ¿no? Entonces hay referencias un poco al mundo de T y algunas otras también. Y realmente yo la disfruté mucho. También por mi lado cinéfilo, pero es realmente disfrutable. Es muy lindo ver los personajes, cómo van creciendo y lo que les va aconteciendo y cómo se van vinculando entre ellos. Y también es eso, es cómo el mundo de adultos se vincula con los niños, esto de que están haciendo películas. Ah, hablando de eso, hay que quedarse a ver hasta el final, hasta los créditos finales porque hay una sorpresa al final. Ah, bueno decirlo, porque hay gente que es un poquito ansiosa y viste que cuando llegan los créditos se levanta. Sí, sí, desaparece. Y se desaparece. Bien, quédense, esperen. Bueno, ya que estamos, hay que quedarse a los créditos siempre. Guárden un poquito de pop hasta el final. Difícil. El maní con chocolate o el pop que queda hasta el final. Exactamente. Y esperar hasta el final porque hay alguna cosita más. El bonus track. El bonus track que te dan hasta el final. ¿Dónde la podemos ver? Bueno, recordemos que aparte esta peli además estaba dirigida por quien hizo Lost, quien hizo también. Sí, exacto, Seychee Abrams. Eso. Exacto, es el creador de Lost, de Star Trek y de... Misión Imposible 3. O sea, realmente estamos hablando de unos productores y una dirección muy buena. Es una especie de heredero, digamos, del mundo de Spielberg en realidad. Entonces, sí, incluso si lo pueden buscar, él ha hecho otras cosas súper interesantes. Y eso, esta película tiene ese lado lindo de referir a cómo se hace el cine también y a ese amor por el cine que siempre es interesante. En HBO Max. HBO Max, sí. Perfecto. En realidad está disponible. Perfecto. Y luego nos vamos a Montevideo Fantástico. Contanos de qué se trata. Montevideo Fantástico. Y es fantástico. Valga la redundancia. Buenísimo. Es un festival que tiene... Esta, de hecho, es su décima tercera edición. Estuvo interrumpida en 2019 por pandemia y demás. Y es un festival que a mí siempre me gusta darle difusión en realidad porque se hace a mucho pulmón. En realidad cuesta mucho y tiene, en realidad, es eso, mucho esfuerzo atrás. Este año dura un mes, va del 28 de julio al 28 de agosto. Un mes entero. Están lanzando la programación como en etapas. Si pueden fijarse, ahí está la web incluso para que puedan chequear los primeros días que empiezan ahora, la semana que viene. Sí. Y va a estar programado en la sala Nelly Goitinho y en la experimental de Malvin, que a veces no hay cine por allí, pero esta oportunidad es interesante. Bueno, esto que a veces vemos de ir acercándose a los barrios, ¿verdad? A veces, bueno, la gente va al teatro, pero está bueno que el teatro se acerque. Y la sala de Malvin es muy linda, además. Y es eso, es un festival que va a tener competencia de largometrajes internacional, iberoamericana, hay cortos uruguayos, entonces también hay algunos directores conocidos, amigos que van a estar exhibiendo. Está buenísimo. Mirá, estamos compartiendo la página para que también todos puedan entrar a través de esta página e irse enterando cuáles son las propuestas cada uno de los días, porque es todo un mes de actividad. Están moviendo Twitter y Instagram. En Instagram es mvd, como Montevideo, fantástico, también para chequear. Y ahí pueden encontrar, incluso ya está programado el principio de la programación. Hay algunos largos y ya hay algunos cortos también programados. Entonces, es eso, chequean la web, chequean las redes sociales. Realmente están a disposición para que quieran informar, así que... Y hay contenidos que vienen desde distintos países, ¿verdad? Sí, en la competencia internacional hay Perú, Brasil, hay un poco de todo. España, Argentina, Japón. Ellos dicen, hay programación que no se va a encontrar en ningún lado. O sea, hay que ir al festival a ver ese cine. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, es terror y ciencia ficción. Sabemos que hay un público muy específico, así que para disfrutar. Para todas las edades. Sí. Fantástico. Y nos vamos a algunos estrenos. Nos vamos a algunos estrenos de esta semana. Y ahí tenemos uno que me lo recomendaste especialmente, que yo... Porque es la tengo en el corazón. Atrás de pantalla, de... Atrás de... Of the Record le decía, decime algo, así que, ¿cuál me recomendás para que vaya a ver en estos días que tengo ganas, no con el calorcito capaz que de mañana, pero ya la semana que viene seguro que vamos a necesitar cine? Y además, está bueno ir a ver las películas al cine también, que es una costumbre que un poco perdimos por pandemia, por no haber ido a salas. Entonces, volver a disfrutar estos estrenos en pantalla grande, siempre lo recomendaremos. Es divino ir al cine. Tiene un encanto especial y aparte, bueno, si vas solo, vas acompañado, cualquiera de los planes están buenos. Aparte es eso, se puede ir solo al cine también. Eso es algo que se puede hacer porque a veces no, no, hay muchos que no lo hacen, pero es una experiencia para vivir, es otra experiencia. Lo he hecho, no habitualmente, pero lo he hecho y me encanta, o estar en el shopping y decirme, bueno, a ver qué es el cine. Sí, la libertad. Totalmente. Y ahí tenemos The Worst Person in the World. La peor persona del mundo. La peor persona del mundo. Contanos de esta peli. Es una película noruega, en realidad, y es la tercera de una trilogía de un director que se llama Joachim Trier. Disculpa la pronunciación, por si te está escuchando. En noruego no sale así. Y ahora estamos viendo algunas imágenes. A mí es una de mis películas favoritas del año pasado. Tuvo el estreno retrasado, en realidad, porque había, es eso, en realidad hubo mucho para estrenar este año. Y finalmente pudo estrenar, estaba programada al principio como que iba a estrenar en abril y fue avanzando y bueno, llegamos a este momento. Realmente es una película muy humana, es una treintañera que está como en esa crisis de identidad, está intentando entender quién es, cuál es su carrera, de hecho cuál es el amor de su vida, varias de estas aristas que hacen a una persona de treinta años que está definiendo muchas cosas de su futuro y por eso también es lo humano y tierno porque es muy fácil que uno se refleje o se vea cercano a este personaje en realidad. Por más que es eso, hay decisiones que quizás uno no comparta, pero es eso, es muy humano en este personaje y cómo va avanzando en esas cuestiones de la búsqueda de identidad. La persona del mundo hace referencia un poco a eso. Y tuvo dos nominaciones al Oscar. Sí, yo ya la había mencionado cuando los Oscars. Exactamente, lo hablamos. Sí, y bueno, ya que es una trilogía y si pueden, pueden ver las dos anteriores. La primera se llama Reprise, que es algo así como volver a vivir o vivir de nuevo y la segunda Oslo 31 de Agosto. Así que se pueden ver las dos en la semana y después van a ver la tercera. Y van a ver la tercera. O sea, que además ella tuvo también premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes. Sí, viene muy reconocida. Ella ha tenido reconocimientos como actriz revelación en realidad y quiero volver a verla en otros papeles porque a mí me gustó mucho cómo actúa, incluso, bueno, insisto, fue una de mis preferidas del año. Así que del año pasado porque es el 2021 en realidad. Claro. Y bueno, va a estar en el Live Alfabeta, en el cultural, en la nueva sala que tiene Live. Súper lindo también esa nueva sala, el lugarcito para café. Cine, libro, café. Todo el plan. Súper lindo. Se pueden ir ya de tarde, se toman un cafecito, leen algún libro y ya se quedan a ver. Me gusta esto, les armamos el plan. Les armamos el plan porque ya que estamos y nosotros soñamos un poquito en pensar el nuestro también. Y tenemos memoria, contanos de esta peli. Memoria sí es algo muy diferente. Memoria es de, a ver, si me sale el nombre del director porque no es sencillo. Es difícil, yo ni loca te lo digo. Apechapan, Guaresatul, pues, algo así. Bueno, está Tilda Swinton, que es una actriz muy conocida. Y es eso, es una película muy diferente. Este director juega un poco entre realismo y un poco lo fantástico. Esta es su más reciente película y tiene la particularidad de que es la primera que filma fuera de su país. Es una coproducción con Colombia y como cinco o seis países más, en realidad es una producción muy importante. Su estreno fue en Cannes, entonces desde mayo del año pasado estábamos esperando que viniera a salas a ver si la íbamos a poder ver en Uruguay. Bueno, finalmente la está distribuyendo buen cine acá en Uruguay y estrenó ayer, ayer jueves. Así que está fresquita para que la podamos ir a ver en memoria. Fresquita, recién salida. No se lo olviden, nunca mejor dicho. Memoria. Y bueno, la película habla de eso también, de la memoria, de algunas cosas que uno piensa que son y no son. Hay varios juegos con la realidad y eso me estaba fijando como en los géneros y es misterio porque hay algunas realidades que se presentan un poco diferentes. El personaje está claramente en una búsqueda y a mí me llamó mucho la atención. Yo conocía un anterior de él que es muy particular, la filmó en su país y lo que va haciendo es ir de pueblo en pueblo armando una historia que es la ficción que va contando. Entonces le pide a diferentes lugareños de cada uno de esos pueblos que vaya contando un fragmento de una historia. Y la película se compone de esos retazos de historias. Esa película y otras más de él se están presentando en Cinemateca, también en un ciclo que se hizo por el estreno de Memoria. Entonces, si quieren conocer más de este director muy particular y de nombre extraño, pueden ir a Cinemateca. El director tailandés, vamos a llamarlo. Sí, sí, sí. Realmente a mí me sorprendió mucho cuando lo conocí, conocí su obra hace un año, dos años y por eso estaba muy expectante de ver Memoria ahora. Pude verla y, bueno, vale la pena. Es eso, es ver algo muy diferente que uno no espera. Buenísimo. Lo vamos a poder ver en Cinemateca, ¿verdad? En Sala B y a partir del 5 de agosto va a estar en el MUBI. En la plataforma MUBI. En plataforma MUBI. Que quería aprovechar a contar un poquito porque no sé qué tanto se conoce. Sí, eso te iba a decir porque aparte se confunde con la Sala. Se escribe distinto. Es MUB, B, B, larga, I. Sí. Y es una plataforma que tiene una curaduría bastante más cultural y artística en realidad que de otras plataformas. Entonces, es eso. Están, por ejemplo, estrenan en estas películas que a veces no acceden al circuito comercial y tenemos la posibilidad de verlas ahí. Tiene varias ventajas esta aplicación. Por ejemplo, bueno, es eso. Es una aplicación, entonces funciona en móviles y en plataforma online. Y además tiene una ventaja interesante que es que programan una película del día. Entonces, está la película del día para disfrutar. Si uno no sabe qué ver, va y tiene una recomendación de la plataforma. Y así uno conoce. Directores diferentes, géneros diferentes y cosas que uno quizás no espero que... Está bueno, te sorprenden. Y aparte de lo que vos dijiste, ¿cuántas veces no tenemos ni idea qué ver? No sé. Yo paso a veces un rato buscando. Sí, te pasa a vos que nos va a pasar a nosotros. Así que, bueno, imagínense. Bueno, muchas gracias, Lu, como siempre. Un gusto. Buen fin de semana. Mucho para ver. Mucho para ver y seguir explorando. Y, por supuesto, le pueden escribir en tus redes sociales y también recomendarte cosas, Lu. Sí, recomiéndeme. Yo a veces incluso hago historias a las que pueden responder y pedirme recomendaciones o sugerirme cosas para ver y puedo comentar. ¿Cómo es? Lu M.S. M.S. Guión bajo en Lu Moreira. Y además estoy haciendo la agenda semanal. Es eso. Todas las semanas publico recomendaciones, así que pueden sumarse. Divino. Así que ya saben, la ven acá en el living y además la pueden seguir en las redes sociales y sabemos todo lo que pasa en el cine. Todo. Y le vamos contando también si vemos alguna cosa que nos gusta para que no lo tenga. Y recomiéndeme que siempre me gusta descubrir nuevos directores. Exactamente.